Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de mayo de 2019. Tema El castigo eterno. Texto de oro, Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra él nos hemos revelado. Lectura alternada Salmos Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Cubriste todos sus pecados. Dejaste todo tu enojo. Te volviste de la ira de tu furor. Restáuranos, oh Dios, salvación nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hable Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Isaías Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concevisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Lucas y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les relató esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, Regocijaos conmigo, porque he aliado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Y dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Traed la mejor vestidura y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es aliado. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida, con que midierais, se os volverá a medir. Efesios Bendito sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, nos ha bendecido, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha, delante de él, en amor. habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos, en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, la remisión de pecados, según, las riquezas de su gracia. Ahora leeré, los pasajes correlativos, del libro de texto, de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios creó todo, por medio de la mente, y lo hizo todo, perfecto, y eterno. Refiriéndose, a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios, está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor, reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído, y es eterno. Jesús veía en la ciencia, al hombre perfecto, que aparecía a él, donde el hombre mortal y pecador, aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza, misma de Dios, y esa manera correcta, de ver al hombre, sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó, que el reino de Dios, está intacto, que es universal, y que el hombre, es puro y santo. En proporción a su pureza, es perfecto el hombre, y la perfección, es el orden, de la existencia celestial, que demuestra la vida en Cristo, el ideal espiritual, de la vida. Dios, o el bien, jamás capacitó al hombre, para pecar. Dios, es tan incapaz, de producir el pecado, la enfermedad, y la muerte, como lo es, de experimentar, esos errores. ¿Cómo es posible, entonces, que haya creado al hombre, para que estuviera sujeto, a ese trío de errores, al hombre, que es hecho, a semejanza divina? Dios, Dios es muy limpio de ojos, para ver el mal. Sostenemos la verdad, no aceptando una mentira, sino rechazándola. Jesús dijo del mal personificado, que era mentiroso, y padre de mentira. La verdad, no crea ni mentira, ni facultad de mentir, ni a un mentiroso. Si el género humano, abandonara la creencia, de que Dios crea la enfermedad, el pecado y la muerte, o que capacita al hombre, para que sufra a causa, de ese trío malévolo, los fundamentos del error, se socavarían, y quedaría asegurada, la destrucción del error. El pecado contiene los elementos de la autodestrucción. No puede sostenerse a sí mismo. Si el pecado tiene apoyo, es Dios quien tiene que apoyarlo, y eso es imposible, puesto que la verdad no puede apoyar al error. La destrucción del pecado es el método divino de perdonar. La vida divina destruye a la muerte, la verdad destruye al error, y el amor destruye al odio. Cuando el pecado es destruido, no necesita otra forma de perdón. Causar sufrimiento como consecuencia del pecado es el medio de destruir el pecado. Todo supuesto placer en el pecado proporcionará más de su equivalente en dolor, hasta que la creencia en la vida material y en el pecado sea destruida. Suponer que Dios perdona el pecado si se recurre a su misericordia, o lo castiga si no se recurre a ella, es interpretar mal al amor y hacer de la oración la válvula de escape para evadir los efectos de las malas obras. Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de echarlo fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la había atado, y a Pedro le dijo, me eres tropiezo. Vino a enseñar y a demostrar a los hombres la manera de destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. El remordimiento por haber obrado mal no es sino un paso hacia la enmienda y el más fácil de todos. El próximo y gran paso que exige la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Con ese fin se nos pone bajo el peso de las circunstancias. La tentación nos incita a repetir la falta y el pesar viene como resultado de lo que hemos hecho. así será siempre hasta que aprendamos que no hay descuento en la ley de la justicia y que tenemos que pagar hasta el último cuadrante. Con la medida que medís os volverán a medir y estará llena y rebosando. Injertar lo santo en lo profano, suponer que el pecado puede perdonarse sin que se abandone es tan insensato como colar mosquitos y tragar camellos. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Si oscilamos cual péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón mientras el egoísmo y la sensualidad causan constantes retrocesos nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo los mortales experimentan sufrimientos. Eso los obliga como a quienes se están ahogando a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse y gracias al precioso amor de Cristo esos esfuerzos son coronados de éxito. Ocupaos en vuestra salvación es la exigencia de la vida y el amor porque para este fin Dios obra con vosotros negociad entre tanto que vengo aguardad vuestra recompensa y no os canséis de hacer bien. Si vuestros esfuerzos son acosados por dificultades terribles y no recibís recompensa inmediata no volváis al error ni corráis con pereza en la carrera. Cuando el humo de la batalla se disipe percibiréis el bien que habéis hecho y recibiréis conforme a vuestro merecimiento. El amor no se apresura a librarnos de la tentación porque el amor quiere que seamos probados y purificados. Nuestra liberación final del error gracias gracias a la cual nos regocijamos en inmortalidad libertad ilimitada y sentido sin pecado no se alcanza por senderos de flores ni tampoco confiando nuestra fe sin obras en el esfuerzo que otro haga por nosotros. Quienquiera que crea que la ira es justa o que la divinidad es apaciguada por el sufrimiento humano no comprende a Dios. La justicia exige la reforma del pecador. La misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba. Si alguien es adicto a la bebida, un esclavo del tabaco o el sirviente especial de cualquiera de las innumerables formas de pecado, encarad y destruid esos errores con la verdad del ser, haciéndole ver al que hace mal el sufrimiento que ocasiona la sumisión a tales hábitos y convenciéndole que no existe placer real en falsos apetitos. Una mente corrupta se manifiesta en un cuerpo corrupto. La lujuria, la maldad y el mal en todas sus formas son creencias enfermizas y sólo podéis vencerlas destruyendo los móviles perversos que las producen. Si el mal ha cesado en la mente mortal arrepentida, en tanto que sus efectos aún continúan en el individuo, podéis quitar ese trastorno a medida que la ley de Dios se cumpla y la reforma borre el delito. El pecador sano es el pecador empedernido. La verdad no otorga perdón al error, sino que lo borra de la manera más eficaz. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Sólo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina. Todos me conocerán, a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Los tres deberes diarios, como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!